Bueno, nos encontramos en un restaurante Blue Amsterdam, donde sin querer hemos subido hasta el último pillo, sin querer porque el ascensor nos trajo. Ha sido un sodabar y en la última etapa hemos encontrado un lindo baño, tanto que estábamos hablando de estas ciudades holandesas que no presentan al turista la facilidad para acercarse a un baño, pues lo hemos encontrado. Y nos han regalado con esta vista espectacular desde este edificio, todo este último piso es distrable, transparente, que permite tener una visión panorámica de Amsterdam. Ya estamos más calentitos, hemos caminado tanto, hemos comido unos empatados, unos sándwiches y la bendita Coca-Cola, la chip para la vida. Aquí llegan, se estarán reforzando la surma de la tía Yolanda. Estamos más calentitos y listos para conseguir nuestro recorrido, nuestro recorrido por esta ciudad.